Vemos entonces esta imagen tan bella. María en sus manos tiene esta cinta que está sostenida por dos ángeles y la cinta está llena de nudos y ella los va resatando. Como decíamos, es la imagen que cautivó al Papa Francisco en un periodo durante su formación jesuita que vivió en Alemania y rezando frente a esta imagen comprendió el poder de intercesión de la Madre del Señor. La Iglesia de Jesucristo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo